Salvaje, sensorial y sorprendente. Así es, Los Fugitivos, el cuento de Alejo Carpentier del que hablaremos hoy. Una pequeña narración llena de simbolismos y con una fuerte crítica a un periodo histórico horripilante que vimos en la historia de nuestro continente americano. ¿En qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy, ustedes saben qué día es, hoy es martes, hoy es martes de literatura en tres minutos en el Estante Literario. Hoy les vengo a hablar de un cuento que leí y que analicé para un curso de mi maestría sobre el autor Alejo Carpentier. Es una historia brutal con personajes arquetípicos que explora temas muy recurrentes en la obra del escritor cubano. Tengo muchísimas cosas que decirles de este cuento, así que no sé si me demoraré tres minutos, pero bueno, hagamos el visaje y pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. Los Fugitivos es uno de los primeros cuentos del escritor cubano Carpentier que desde que fue escrito en 1946 entró en la escena de forma contundente al ganar el premio al mejor cuento del año publicado en el periódico El Nacional de Venezuela. Los Fugitivos cuentan la historia de cómo un perro cazador de esclavos y un esclavo cimarrón se unen en una fuga para escapar del sistema esclavista. Ambos, perro y cimarrón, se adentrarán en lo salvaje alejados del ingenio azucarero y regresarán simbólica y físicamente a un estado natural e instintivo alejado de los tiempos y los apremios de la civilización. Pero pronto cimarrón, tentado por su pasado y sus placeres olvidados, vuelve a las tierras del ingenio y es capturado nuevamente por el mayoral. Perro, por su parte, sigue en su huida a lo salvaje hasta que el destino lo pone de nuevo en el camino de cimarrón, quien se ha fugado de nuevo. Los viejos amigos se miran, cimarrón llama a perro y perro se lanza a cimarrón recordando de repente una consigna antaño dada por el mayoral. ¡Uf! ¡Qué cuentazo! A lo bien después de este video, vaya y lean este cuento corto porque les estoy dejando de contar lo mejor que pasa en este cuento. Pero bueno, pasemos ya al análisis que sin embargo voy a hacer muy someramente, pero si quieren saber más, ahondar más, les dejo mi trabajo titulado La naturaleza y el retorno al origen en los fugitivos, ahí en el blog del Estante Literario. Acá entre nos les cuento que este trabajo me lo revisó uno de los mejores escritores colombianos del momento, ganador del premio Rómulo Gallegos, el señor Pablo Montoya, experto en Alejo Carpentier, que me dio este curso. Como les dije, este cuento explora dos temas fundamentales en la obra del escritor cubano Alejo Carpentier y esos son el regreso al origen y la esclavitud. Desde un lado formal, el cuento está estructurado de manera que los personajes y marrón y perro pasan de un estado civilizado en el ingenio azucarero a un estado salvaje gobernado por los instintos. Aspectos como la predominancia de los sentidos, la pérdida, la noción del tiempo y las rutinas y la vuelta a las cavernas simbolizan esa regresión del hombre y la bestia a lo salvaje y a lo natural. A pesar de que Carpentier es dueño de este cuento porque según él obedece a un estilo que no es el mío, que en este caso es muy realista y diferente al estilo de cuentos como El viaje a la semilla, la crítica ha señalado que Los Fugitivos es uno de los mejores cuentos de Carpentier y en realidad a mí me parece también que es una pieza fantástica. Y ya desde un lado más argumentativo, el cuento de Los Fugitivos es una clara y directa crítica al brutal sistema esclavista que trajeron los colonizadores a Cuba y por extensión a toda América, sometiendo a nativos y a hombres traídos de África a un sistema avasallador y deshumanizante. De esta forma Carpentier logra crear una historia que armoniza en fondo y forma un contrapunto entre una historia de temas comprometidos y una estructura milimétricamente compuesta. Sobre este cuento se han escrito cosas magníficas, entre esas un artículo que analiza y pone en paralelo Los Fugitivos y Las Fugas, que son estas composiciones musicales muy exploradas por compositores como Johann Sebastian Bach y es un análisis magnífico, se los dejo en la descripción y también en la bibliografía del trabajo en el blog. Cuando escogí este cuento para analizar en ese curso de maestría de una forma muy al azar y sin saber por qué, no me imaginaba el brutal cuento al que me enfrentaría. Analizarlo me hizo conocer mucho la obra de Carpentier y me dio muchísimas ganas de explorar muchísimos más libros de él que tendrán obviamente su espacio en el canal. Por eso no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video sobre literatura, idiomas y productividad. Acá les dejo el botón. También no olviden visitar mi trabajo completo en el blog del Estante Literario para que se enteren muchísimo más de este magnífico cuento. Y les dejo por acá mi lista de reproducción de Martres, donde están todos los videos de literatura en 3 minutos. Nos vemos en un próximo video. Buena lectura.